Antes de espiar y ya no quieres espiar a nadie, vente allá, vamos a hacer un recorrido de cómo salgo a pasear contigo Pórtate bien porque sé que vas a empezar a ladrar, a ladrar, a ladrar Mira, ahí va, la niña, camina, ya te cansaste viejita Mírala, ahí va feliz, va caminando, caminando Aquí hay un perja con perros, ahorita creo que no están, pero mira, me está jalando, me está jalando Aquí ya te habías cansado, ven, ven acá Allá también hay perros Vamos para allá Un recorrido Aquí hay un chau chau, un perro Mírala Lo pelea